Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido a esta octava feria regional del Jamón y del Cerro Ibérico y a la Semana del Jamón, este año esta feria se enciende a lo largo de 10 días, así que si se le olvida algo, este fin de semana pueden tener el fin de semana que viene. Es un gran desafío de los que tenemos, hay uno de los que tenemos en una de las tomatas, de los mejores vinos que tenemos en nuestra tierra, con el mejor jamón y los productos del Cerro Ibérico. Música 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 Jesús Cotrán Sánchez de Segovia, Jesús Cotrán de Segovia, Antatía Saracena, su plato y su troma. Jesús Cotrán de Segovia, Jesús Cotrán de Segovia, Jesús Cotrán de Segovia, José Guerra Amigo de Aracena. José López Pérez de Segovia, José Antonio Arcez Pérez de Aracena. José López Pérez de Segovia, José Miguel Guardia, José Marquez de Aracena. Vamos a ir. Aquí está. Y es Francisco Rojas Huerta de Villanueva de Córdoba. Todos estos llevan su diploma y su plazo. De un trocero y 350 euros. El trato del segundo premio ha gastado bien grande. Como fue, se ha llevado un punto, ¿verdad? Lo que hay con eso ha conseguido el 111 segundo premio para Javier Sonsa Rufino, de Alacena. El hijo de José Vicente, del restaurante José Vicente, que estábamos a conocer con Alacena. Ahora está firmando lo del primero, está firmando lo del primero. Bueno, pues Javier Sonsa Rufino ha obtenido 111 puntos y un plato de 100 gramos cada hora. Con lo cual, hubiera sido 110 puntos más el punto de este, 1-108. Y vamos con el primero de los ganadores del concurso de este año. El segundo premio de Tortadores de Jamón de la 18ª Feria del Jamón y del Feria Ibérico Feria Nacional y primera semana del Jamón Ibérico. Con rollo para los novios. Bueno, también desde Alacena ha obtenido 112 puntos, su plato ha pesado 98 gramos. Y el ganador ha sido José Guerra, amigo. El fondo. Un aplauso fuerte para nuestro ganador. Y además ya me ha venido hasta 22 años y a bien también lo que yo haría en la Torre. Porque ya había ganado el ganador. Hola, soy José Guerra, para el que no me conozca y para el que me conozca, El Torro. Y bueno, me presento a este concurso de cortadores, ya que la mayoría sabéis que corto jamón, que me gusta cortar jamón. También lo hago un poco en recuerdo a mi padre, que fue el que me obligó hace como 12 años a que me presentarse la primera vez a este concurso. Tuve la suerte de ganarlo por aquel entonces. Repetí al año siguiente porque me parecía oportuno poder participar o un poco porque había ganado el año anterior. Y luego ya lo abandoné un poco hasta el año pasado. El año pasado mis compañeros me animaron para que participase. Y la verdad es que me encontré muy bien, me gustó en mi pueblo. Quedé tercero, la verdad que para mí fue una alegría muy grande. Y más aún este año, que otra vez gracias a ellos, al ánimo que me dan, me he presentado. Y este sí que he tenido la gran suerte de ganar el concurso de Aracena en mi pueblo, del cual me siento súper orgulloso. Y voy a cualquier sitio con el nombre de Aracena bien alto. Y más ahora, habiendo ganado este concurso otra vez. Bueno, sin más dilación, también deciros que este premio lo dedico a todo mi pueblo. Que sé que os alegráis y que estoy súper a gusto de encontrarme aquí con todos ustedes. Y a pasarlo bien en la feria y hasta el año que viene. Gracias. La valoración del concurso de cortadores de jamón, como viene siendo habitual, es muy positiva. Ha habido nueve participantes. Y de los nueve participantes ha estado muy competido. De hecho, de 120 puntos posibles, que es lo que puede haber. Aparte de que si alguien tiene 100 gramos en el peso, se le da uno más, un punto más. Pues puede ser 121. Ha habido, bueno, el primero y el segundo se llevan un punto de diferencia. Uno ha tenido 112 puntos, creo, y el otro 111. En el peso, el segundo ha calculado 100 gramos justo. Y el primer premio ha tenido 98 gramos. Con lo cual, eso es dificilísimo, ¿no? Los demás participantes, ha habido una igualdad tremenda. Y los demás participantes también han estado en eso. Han variado un poco. Hubo una variación del que más se ha podido ir. Ha sido alrededor de 10 o 11 gramos en el peso total. Por lo tanto, bueno, la valoración muy positiva. Y esto va cada vez a más. Creo que la gente está animada que, a nivel nacional, es un concurso que está muy valorado. Entre los mismos cortadores de jamón que tienen sus páginas web y demás. Y en las redes sociales, que yo los veo habitualmente. Y es un concurso que está bastante valorado. Y, bueno, nos podemos dar por satisfechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!